Entonces en la noche nos lleva a cena. Sí, señor, sigan esperando. La diferencia es que somos 50 y no 20. Sí, ellos son más, pero ellos estudian más, la verdad. Estudian más, saben más cosas. Bueno, toca borrarlo de la grabación. La clasificación dentro del pensamiento habíamos comentado que era el contenido, el curso y el proceso. Básicamente los de contenido se reflejan en las ideas del paciente, sus creencias e interpretación de los estímulos. Es decir, tienen mucho que ver con los elementos psicosociales y elementos culturales. Entonces de ahí nacen ideas delirantes. Hoy vi una película que no estaba muy seguro de cómo se llamaba, pero era un chico que era como el sexto sentido, pero veía la muerte, los pacientes muertos y podía prevenir algunos delitos. Entonces eso podría ser una fase delirante. Pero mira que si estuviéramos en la Santa Inquisición, pues eso sería como normal que tú tuvieras el poder de ver las brujas. Entonces es un elemento mucho más social o psicosocial o cultural. Las ideas sobrevaloradas, las ideas obsesivas y las ideas fóbicas. Esas son las cuatro grandes elementos del contenido. El curso es como se va presentando, pero para entender el curso del pensamiento, pues obviamente tenemos que entender el curso del lenguaje, tanto escrito como verbal. No sé si a ustedes les parece que es más fácil hablar que escribir. Entonces uno es más fácil hablar que escribir. Entonces, ¿qué significa? Que el curso del pensamiento es más fácil cuando es lenguaje verbal, un poco más difícil cuando es lenguaje escrito. O sea, cuando uno va a transmitir una idea escribiéndola, como que su pensamiento se identifica y es más difícil. Hay gente que, por ejemplo, yo cuando tengo que hacer un informe muy largo, activo el traductor de voz a palabras y empiezo a hablar. Entonces me queda más fácil. Y luego simplemente mi corrector de estilo, hace las correcciones, cuadra y ya me queda más fácil. Pero si yo me pongo a escribir, bueno, no es tan difícil, pero escribir requiere un poco como más de concentración. ¿Sí? Entonces es bien importante. Hola, hoy tengo esa muletilla, yo no sé por qué se me pegó el sí. Entonces, bueno, el curso empieza pérdida de asociación de las ideas. Esto se observa muy fácilmente cuando veamos algunos trastornos esquizofrénicos y delirantes. Y es que el paciente tiene un curso. Es decir, yo le pregunté su nombre. Y miren esta pérdida de asociación. Le digo, ¿cómo te llamas? Y él me dice, Orlando Paez. Entonces, yo soy de los Paez de Antioquia. Bueno, de, no, cundiboyacenses. Pero es que en el cundiboyacense, pues allá hay gente recia. Y por ejemplo, en la guerra de los mil días, bueno, ¿sí me entienden? O sea, yo hasta que eran paez cundiboyacenses, hasta ahí uno como que tiene un curso adecuado. Pero cuando empieza a perder la asociación y, o asoció con otra cosa, entonces habló de Boyacá, del puente Boyacá. Y es que en el puente Boyacá se libró la guerra de independencia el 7 de agosto de 1819. Y entonces los países se han liberado. Por ejemplo, Cuba, entonces perdió el curso de la idea. ¿Listo? Perdió el curso de la idea. Descarrilamiento. Entonces empieza el lenguaje y empieza a hablar y hablar y hablar tan rápido que descarrila la idea. Por eso se llama descarrilamiento. Entonces, habla y habla y habla y habla y entonces no se calla porque es que todo se descarriló la idea. Eso es descarrilamiento, incoherencias. Entonces, por ejemplo, que me dice la señorita Dinalú, Dinalú, Dinalú. Me dice, Orlando, dime la fecha de hoy. Entonces pregúntame, Dinalú. Orlando, dime la fecha de hoy. Pues hoy es un día muy importante. Sí, hoy es importante porque estamos en Marte y entonces en Marte, en Marte los días son largos. Y en Marte hoy sería como el 18 del año 57.584 en la mañana y en un miércoles, hermano, está retocado. Es incoherente la respuesta. Mira la asociación que hice. Hoy es Martes, no es Marte. De Marte, ¿sí me entiendes? Si no hice la asociación, está ahí, digamos que asoció con el día Martes. Hoy es Martes, ¿cierto? Con el día Marte. Marte. Y dijo que en Marte los días son más largos y empezó a hablar de algo tonto. Eso es incoherencia. Elementos tangenciales. Los elementos tangenciales es como cuando a uno lo descubren llamando a una amiga. Es una amiga, no es nada. Y uno, ¿con quién estás hablando? Sí, oye, pues es una amiga. Y empieza respuestas tangenciales. O sea, como que sí es una amiga, pero ¿qué amiga? No, pues una amiga. ¿Dónde conoció la amiga? Pues donde uno conoce las amigas. Y entonces se llaman respuestas tangenciales. Y eso, pues obviamente pacientes que se quedan muy en los elementos de tangente. ¿Sí saben qué es la tangente? La tangente es una línea que toca o corta levemente un círculo. Eso es una tangencial. O sea, una línea que apenas se rosa o corta un segmento de un triángulo. Entonces, por eso se dice que las respuestas son tangenciales. ¿Le duele? Sí. ¿En dónde? Acá. ¿Qué siente? Dolor. Sí, eso es tangencial. ¿Sí ven? Tangencial. Circunstancialismo o circunstancialidad. Se quedan en el contexto. O sea, no se salen. Entonces, no, que me dejó, oye, es que ese tipo que me hizo daño y entonces están y me pongo los cachos. ¿Cuánto hace? Diez años. Y todas las veces que tú te tienes reunión con esa persona, habla de lo mismo. De las circunstancias en que las dejó el man y yo, yo otra vez. Y repiten y repiten los elementos circunstanciales. Eso sería una circunstancialidad. Neologismos. Para crear palabras nuevas. Esto es bien interesante. Por ejemplo, Ah, listo. Me van a esperar un segundito. Voy a buscar algo para que, dime, Enia, mientras que busco una cosa. Profe, digamos, en este pedazo aquí en Colombia, o que tenemos ese, o el español en general, que en todos los países tenemos como una forma diferente de llamarle las cosas y no está, digamos, dentro de la RAE. Entonces, evaluaríamos en las palabras que no están asociadas con nada y que no tienen un sentido, pero sí las que entran dentro de un contexto cultural, o eso es un campo. No, eso es diferente, porque, digamos, eso se llaman modismos, ¿sí? Por ejemplo, los modismos son elementos que no son neologismos, son modismos. Por ejemplo, Poes, María Poes, ¿sí me entiendes? O la canilla, pero no son neologismos, no son. Por ejemplo, culturalmente sí hay palabras que están asociadas a una, a un grupo social específico, o sea, a una región, pero ahí no son neologismos. Todos manejan la idea María Poes y la, sí saben qué es la canilla, ¿no? ¿Sí saben qué es la canilla en Antioquia? No, pero la canilla es la llave del agua. La parva. El pan. El pan, muy bien. Biscocho. ¿Como la torta negra? No, el bizcocho es una niña bonita, o la bizcocho. Pero entonces, si ven que no son neologismos, sino modismos. Esperen un segundito. Bueno, van a haber unas palabras neologistas acá. Ey, espérate, ¿en dónde está? Ah, listo. Un segundito, por favor. A ver si es esto. Escuchen, va a ser un poco lo que dijimos, un poco de cantinflas, pero, ay, ahora se me perdió. Pero, para que escuchen los neologismos, y un poco el descartilamiento, la incoherencia, cosas así. ¿Listo? Un segundito. Cantinflas es experto en estos elementos del lenguaje, pero impresionante. Niños. ¿Se escuchan? Ahora sí se les va a hacer. ¿Se están escuchando? Sí, profesor. Sí, profesor. Ahora, verán, yo atraía, tú atraías, él atraía, tú que traes. No, esta no. Vamos a ver, niños. Hermanos, ¿ustedes saben lo que es gramática? ¿Cómo lo van a saber si andan de pinta nomás ahí jugando a timbirichi y tripas de gato? Pero no importa. Para eso estoy yo aquí, para decírselos. Gramática es el arte o la ciencia, pues en esto no nos hemos puesto de acuerdo, que nos enseña a leer y a escribir correctamente el idioma castellano. No se dice idioma, se dice idioma de raíz latina. Sí, pero yo no hablo de esa raíz, yo hablo de la raíz india, por eso digo indioma. Ah, eso no lo sabía. Ni yo tampoco, pero para eso estamos aquí, para enseñarnos y deslustrarnos. Siéntese y no interrumpa. ¡Probe! Eso no se hace aquí, se hace antes de venir a la clase. Si no es eso. Ni lo otro, mucho menos. Nomás quería hacerle una pregunta acerca de la conjugación de los verbos. Pregunte, joven. ¿Cómo se conjuga el verbo conjugar? El verbo conjugar se... que no saben. El verbo conjugar se... se conjuga en esta forma. Por ejemplo, él conjugo, ella conjugo, vosotros conjugo, ellos conjugo, tú conjugo y yo conjugo. ¿Y por qué siempre dice conjugo? Porque me gusta mucho el de naranja. Pregunten, nomás pregunten, aquí me lo estoy clachando. Señor. Profe, profe, con más respeto, aunque se tarde usted un poquito más. ¿Listo? ¿Entendieron un poco los elementos del silogismo y todo eso? Sí, bueno, Cantinflas es un personaje que muestra y refleja claramente los elementos del lenguaje, el descarrilamiento, por ejemplo, el verbo conjugar. Yo conjugo, tú conjugo, ellos conjugo, todos tienen jugo. Entonces, eso es un poco lo gráfico del trastorno del pensamiento. Muy bien. Ahora me toca aquí, un segundito. Muy bien. Entonces, íbamos en los neologismos. Es muy difícil, por ejemplo, cuál fue la palabra que él se inventó. Indioma. Indioma, muy bien, perfecto. De la raíz latina, india. Indio. Entonces, eso es un poco el neologismo. Muy bien. Ecolalia. Entonces, la ecolalia es una patología que se presenta cuando el paciente, en su pensamiento, repite la última frase o involucra una frase que pregunta el evaluador o habló la anterior persona en el comentario. Por ejemplo, me dicen, Orlando, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas, Orlando? Paez, Henao. ¿Sí entendieron? O sea, él coge los últimos elementos, como decir eco, 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 eco. Por eso, ecolalia. Lalia, lenguaje. Lalia, lenguaje. Entonces, la ecolalia es una alteración del pensamiento en su curso, porque literalmente se habla con la última palabra del evaluador o de la persona, involucrándola en su discurso. ¿Sí entendieron la ecolalia? Simplemente como el eco, cuando uno está en la montaña. ¿Listo? Sí, señor. Muy bien. ¿Profe, de pronto, un ejemplo de eso? ¿Doy un ejemplo? Listo. Yo le estoy preguntando. Ah, me vas a decir tú un ejemplo. No, profe, que si nos regala un ejemplo. Ah, bueno. Otro ejemplo. Por ejemplo. El ejemplo. No, mentiras. Dime algo. Háblame de algo. ¿Pero de qué, profe? ¿Pero de qué? Entonces, dime algo. Si me escogió el, ¿pero de qué? Dime algo. ¿Sí? Consigue. ¿Cómo te fue hoy? Ah, ya. Bien, profe. ¿Ya está? Bien, profe. Pues, a mí me fue bien. Pero si me escogió tu frase, bien, profe, y sigue con lo que. Es como si él continuara. Coge un segmento de lo que tú me estás hablando y continúa su oración. Entonces, por ejemplo, pues ahí está. Si tú me dices, ¿cómo está? ¿Cómo está? Pues estoy bien. Y tú me dices, ¿qué edad tiene? ¿Qué edad tengo? Pues, 52. Y así sucesivamente. ¿Entiendes? Eso sería buena. Dime. Qué pena. Pero, ¿en esos casos no también se da como por parte de un paciente o un sujeto con un nerviosismo extremo? Que lo he visto también que como que tienden a recordar lo que se les pregunta para poder dar una respuesta. Sí, por eso es que es diferente el trastorno del curso del pensamiento a la, digamos, al trastorno de ansiedad o al cuadro de memoria, que pierde muy rápido la memoria. Depende cómo lo diga. Por ejemplo, la ecolalia pura es normal. O sea, el paciente está ahí quieto y entonces él coge los segmentos o coge las últimas letras. Por ejemplo, chocolate, late, late, punto. Si me entiendes. Y la continúa. Eso sería tomando dos sílabas. O dice, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Mi nombre es Orlando Paez. Pero sí escogió toda la oración y la repite. Eco, la repite. Y la alia, el lenguaje. Entonces, si un paciente está nervioso y, ¿qué doctor que me preguntó? Pues, si me entiendes, hay algunas ayudas. Pero él dice, si yo le pregunto, ¿cómo te llamas? Él dice, ¿cómo te llamas? Mi nombre es Orlando. Pero lo dijo sin ansiedad. Y hay personas que en el curso del pensamiento, y ahorita lo vamos a ver, ya te doy la palabra. Es que hablan en tercera persona. Por ejemplo, ¿qué quiere comer? Él quiere comer, y así dicen, él quiere comer un churrasco. ¿Y con qué quieres el churrasco? Él quiere papas, él quiere ensalada y poco arroz. Entonces, miren lo interesante. O sea, hablan en tercera persona. Digamos que el pensamiento es muy complicado de evaluar porque tiene muchos componentes. Bueno, Enia y luego Nicole. Enia. Profe, yo le entiendo un poco cómo pensar en voz alta, porque yo siento que todos, de cierta manera, cuando escuchamos, pues estábamos hablando con alguien. Si está, o vos de a mí, ¿qué pasa? No sé. Digamos, si yo estoy prestando atención, lo que el profesor está diciendo, yo siento que está en mi cabeza. O sea, lo estoy escuchando, pero estas personas de pronto lo verbalizan, sí. Porque, digamos, yo tengo una prima que ella es bien, o sea, físicamente está bien, pero ella tiene un trastorno mental y ella le pasa eso. Ella, por ejemplo, ella llama al celular y uno le dice, aló, y ella dice, uno le dice, hola, ¿qué pasó? Y ella dice, ¿qué pasó? Y nosotros somos, pero si usted fue la que llamó, ¿qué quiere? ¿Qué quiere? O sea, ella repite, sí. Bueno, esa sería una escolaría. A nosotros se nos hacía chistoso, pero pues yo creo que le pasa eso. Y yo siento que eso es algo que le dan características, digamos, a nivel del cine, como a los robots y como a las cosas inanimadas, hablando sobre el tema de hablar en tercera persona y demás. Exacto. Y no más, por ejemplo, la voz robótica es una voz que no tiene curso ni fluidez. Entonces, el robot habla como mecánicamente porque no tiene tono, no conserva el ritmo de la oración. Entonces, la oración tiene un ritmo. ¿Se me entienden? O sea, una cosa de leer, pérdida, asociación, descarrilamiento, incoherencia. Entonces, uno dice, no, voy a leer la primera. Bueno, refleja la idea del paciente, sus creencias y su interpretación de los estímulos. El curso, miren que, bueno, cuando veamos el lenguaje, el lenguaje tiene una fluidez y tiene un tono y tiene como un ritmo, ¿sí? Como un ritmo, ya. Entonces, uno lee, reflejan las ideas del paciente, sus creencias y su interpretación de los estímulos. Bienvenidos a la emisora KFC, El Mundo en Bogotá. Por ponerme obvio. Entonces, si me comprenden, entonces, el lenguaje tiene un ritmo y el pensamiento, pues, también tiene un ritmo, un curso y un proceso. Entonces, entendieron la ecolalia, que es la repetición de palabras. Verbigeración es, que habla, y habla, y habla, y habla, como una fuga de ideas, aunque ahorita la vamos a ver en un proceso, pero realmente mete tantas palabras. Cantinflas es, es que Cantinflas cumple casi todos los criterios de curso y contenido, ¿sí me entiendes? Porque él utiliza la pérdida, la asociación, el descarrilamiento, la incoherencia, la tangencialidad, la circunstancialidad, el neologismo, la ecolalia y la verbigilación, que es hablar, y hablar, y hablar, y hablar, y hablar, y hablar, ¿sí? Habla, y habla, y habla, y habla, eso es. ¿Listo? Muy bien, qué pena, Nicole, no te había visto. Cuéntame. Profe, hay personas que, por ejemplo, uno está hablando, y pues ellos, al mismo tiempo que uno está hablando, ellos también mueven los labios, y como que tratan de terminar lo que uno va diciendo. ¿Eso también sería parte de la ecolalia? Sí y no. Hay una enfermedad que se llama museación, y el paciente musea lo que tú estás haciendo. Y hace ese gesto. Eso se da muy, cuando veamos demencia, se va a ver más en los pacientes de edades superiores, que se empiezan y hablan con uno. No sé si me entienden, hablan con uno, es que uno está hablando y ellos se están moviendo los labios. Eso se llama museación, y es un trastorno de los bucinadores y redondos de la boca. Se vuelve muy, no sé si lo han notado, a muchas personas de edad, se le caen los frontales y se les forman unas linecitas acá, en la cara, como si perdieran tensión. Y parecen, ya les muestro una foto, a ver si me entienden un poquito, no sé cómo explicarlo. Un segundito, bueno, voy a hacerlo así. Ah, no, de ventrículo, no, espérate. Espérate a ver si puedo mostrarles algo que se nota en el paciente. No, no sé cómo buscarlo. Y es que se les, como si se les partiera la mandíbula. No sé si ahí vean. Tienen comisuras a los lados. Exacto, tienen una comisura acá, pero estoy buscando como un muñeco así. Ventrí, ventril, ventrí, ventrí, lu, ¿cómo se dice? Ventrí? Ventríloco. 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 este es bueno este listo, muy bien entonces muchos pacientes se le notan estas líneas de acá no sé si lo han notado, como que la mandíbula inferior cae y se forma acá y parecen como ventrículos 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 y como muñecos de ventrílocos como muñecos de ventrílocos y entonces cae y parece como si estuvieran moviéndose la mandíbula así, no sé si me entiendan y empieza la musciación eso se llamaría musciación, ¿comprenden un poco lo que estoy? entonces, ¿entendieron la sensación que generaría el muñeco de ventríloco? que es que la mandíbula se le forma al pliegue y el paciente siente uno que está o mascando o como moviendo los labios hablando pero se llama musciación ¿listo? eso es lo que pasaría Nicole un poco ¿entendiste? muy bien señorita la esposa la esposa lo está molestando porque cada uno recogió la losa no lavó no se pidió perfecto todo el mundo entendió ¿sí ven señores? así uno lo tratan en esta vida las mujeres de descargar bueno la verbiferación es un lenguaje incoherente que es muy parecido a lo de cantiflas miren que cada vez que colocamos a cantiflas pues por eso se llama pensamiento cantiflesco y lenguaje cantiflesco porque tiene todos estos componentes ensalada de palabras que mete y mete y mete y mete y mete palabras una patología muy complicada porque uno nunca tiene incoherencias tiene pérdida de asociación y mete un un collage de palabras entonces eso es muy complicado de manejar ¿saben qué es un collage? ¿no? como si yo pegara miles y miles de imágenes y generó un contexto global pero son pedacitos de muchas imágenes eso es un collage esa no sería la unión de descarrilamiento y ver vervigeración más o menos no, pero ensalada de palabras es que mete palabras es como si tuvieras por ejemplo voy a hacerlo así tú le pides el favor que hable de cinco frutas y se habló de todas las frutas que él conocía entonces mezcla y mezcla como en una gran ensaladera ¿sí me entiendes? si saben que es una ensaladera y ahí mete y mete y mete y mete y mete palabras yo solo le pedí cinco ¿sí ves? diferente al descarrilamiento que habla y habla y habla y eso es usted y como que descarrila la idea la ensalada de palabras es estoy buscando un personaje que hable con ensalada de palabras bueno, otra vez sería por ejemplo la ensalada de palabras es el verbo conjugar el verbo conjugar ¿sí? o sea conjugar el verbo conjugar y él empezó a hablar yo conjugo él conjugo nosotros conjugo eso sería una ensalada de palabras como el video que nos mostraste ayer que él hablaba de todo un poquito exacto el brindis el brindis muy bien el brindis ¿se acuerdan que brindo no por el ingeniero sino el general y entonces debería dirigirme al ingeniero pero no me dirijo al ingeniero esa es una ensalada y ahora la última es la más clásica de todas se llama mutismo selectivo el mutismo selectivo son momentos de silencio que guarda el paciente frente a ciertas circunstancias yo tuve un paciente el sábado una niña que ah no yo se les conté ayer es que como hablo en otras clases bueno era una niña que supuestamente la mamá decía y la abuela decía que hablaba perfectamente perfectamente yo llego a la evaluación y la niña no me habla y la mamá decía pero si habla yo bueno pues muéstreme un video donde esté hablando ¿sí o no? no no tengo videos donde ella habla pregúntele usted para que le hable no habla entonces eso se llama mutismo selectivo si yo me voy y la niña empieza ay ese man comete canzón es que preguntándome cosas pues entonces uy ya sé que película deben ver de mutismo selectivo Birsley alas de libertad Birsley tiene elementos de mutismo selectivo les voy a mostrar una situación de Birsley espérate un segundito vamos a ver un pedacito del trailer no lo están viendo ¿cierto? no profe bueno enía mientras que cuelgo el video profe pero eso sería más fácil detectarlo en un adulto ¿no? porque pues en un niño no podría confundirse con que es timido con que de pronto es introvertible exactamente pero es pero digamos ellos tienen mutismo selectivo son los chinos que en la casa hablan y hablan y hablan y hablan y en la escuela muchos de ustedes tienen mutismo selectivo yo pensándolo les pregunto y todos eso sería mutismo selectivo preciso cuando yo pregunto usted no tiene ni micrófono ni cámara y se perdió la señal eso sería mutismo selectivo o digan lo contrario no pues ahí lo tengo ya ya para que presento el video si fica tan claro pero fuera otro profesor que les pone cinco entonces a él sí le hablan y le sonríen ay sí tan buen profesor ay es que nos pone a todos cinco él es tan comprensivo en cambio yo pregunto algo y todos como hacen los grillos se escuchan apenas los grillos ahí entonces vamos a ver un pedacito del video hay experiencias imposibles de transmitir hay obsesiones imposibles de reprimir y hay emociones que solo pueden echarse a volar un film de Alan Parker protagonizado por Matthew Muday y Nicolas Cage alas de libertad pero mire la posición de él en el mutismo selectivo que se puede confundir se entiende como un trastorno el pensamiento esta escena mira horas horas enteras mirando por la ventana y voy a tratar de traerle la imagen clásica de la película un segundito para que vean hay una posición súper clásica bueno él se confunde un poco con la esquizofrenia pero pero quiero que veamos una cosa mira esta es súper clásica esta es la escena no sé si la alcanzan a ver es que está muy pequeñita él bueno esta más pequeñita sí pero ahí se ve listo él se hace en la este es el cuarto del hospital y él se hace en la no en la cabecera sino el piecero y como posición de pájaro y dura horas sin hablar con nadie inclusive el amigo Nicolás que lo ve empieza a hablarle y cuando llega el psiquiatra se vuelve y se queda callado y entonces él lo molesta y le dice no pero por qué ya el psiquiatra quería que tú le hablaras y él se va al psiquiatra y él otra vez está mal y le dice él pero no sabía qué decirle entonces no sabía qué decirle al psiquiatra entonces es un poco la película en el mutismo selectivo muy bien y alas de libertad tiene esas escenas de un mutismo selectivo supermarcado y él se queda horas y la gente le habla Nicolás Kei le habla y él solo le hablaba al principio a Nicolás Kei y después ya ni siquiera a Nicolás Kei le habla muy bien ¿listo? sigamos muy bien ahora vienen las de proceso las de proceso pues obviamente tienen que ver con la forma en que se formulan las ideas y el lenguaje es el proceso entonces según Piaget se acuerdan que el proceso de censo perceptual pasa de a ver si me acuerdo preoperacional concreto a operacionalizarlo es decir la idea va a evolucionar y las ideas se vuelven de simples a complejas entonces eso es un proceso que va de una forma o sea va de lo simple a lo complejo de lo individual a lo particular si me comprenden de un punto hacia lo extenso eso es un proceso entonces ¿cuáles son las más importantes? la fuga de ideas que tiene mucho que ver con la pérdida de asociación con el descarrilamiento y es que yo tengo fuga de ideas y hablo de cinco temas en clase entonces estoy hablando del pensamiento y a los dos segundos estoy hablando de motores de turbo reacción y a los otros tres segundos estoy hablando de la pintura que tengo aquí en el cuarto en la sala y entonces luego hablaré de que hoy estaba cansado eso es fuga de ideas bloqueo el pensamiento es que el paciente se queda bloqueado otro ejemplo la clase la clase yo pregunto algo hay un mutismo selectivo y bloqueo del pensamiento todos bloquean su pensamiento y miran apagan la cámara a ver si yo miro a otro entonces eso es bloqueo del pensamiento ¿de te lo que dime? dime disculpe ¿ese bloqueo del pensamiento es por un estímulo en particular o se genera de manera aleatoria? no por ejemplo mira no estaba buscando un ejemplo aleatorio pero casi nunca hay ejemplos aleatorios un bloqueo del pensamiento es cuando uno va a sacar a la china que le gusta y ya ya va todo decidido y llega frente a ella y uno y se devuelve entonces por eso se dice que hombre tímido no disfruta mujer bonita ¿por qué? porque se le bloquean las ideas el amigo que no se le bloquean las ideas es el que siempre se levanta a uno se le bloquean las ideas pero pues obviamente así es de mi experiencia bueno digamos el deterioro atencional pues obviamente que tiene que ver con el deterioro de la atención y el proceso entonces tú vas perdiendo 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 la atención hasta que la idea literalmente desaparece es como oye este curso me está sirviendo como hartos ejemplos cuando yo le pregunto a alguien hable sobre diencefalo y entonces deterioro la atención ay sí sí profe sí no no me acuerdo perdió perdió la atención uy esta sí es chévere para ustedes pobreza de contenido sí ustedes leyeron todo un libro todo un libro todo Bustamante y se acuerdan solo de la del autor del resto no deterioro pobreza no mentiras no no los voy a molestar más porque me pasan una carta pobreza de contenido listo perseveración perseveración ustedes son expertos en pruebas cierto ustedes vieron ah Julián cuéntame Julián antes de entrar a perseveración sí profe gracias que me surgen varias ideas en este caso todos alteraciones o trastornos de de proceso no van enfocadas también a 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 con la motivación del individuo con una alteración totalmente aparte pero mira que el lenguaje no es ajeno a los procesos básicos Julián si me entiendes o sea si yo no tengo una buena atención concentración conciencia corte y actitud todo eso pues obviamente mi lenguaje tampoco tendrá unos buenos elementos en el proceso digamos que el pensamiento y el lenguaje son lo último que estamos estudiando de procesos para entrar a patologías comprendes porque requiere todo lo lo antecesor requieren atención concentración motivación emoción sensación percepción entiendes eso Julián si es que por lo menos los que estamos hablando de que eran de curso inclusive podría yo asociarlas más a a nivel fisiológico a nivel de funcionamiento pero estas de procesos si se me hacen más que como como motivación como la atención que presta el sujeto tú te acuerdas dime procesos psicobiológicos dime cuáles son procesos psicobiológicos básicos pues sí básicos o superiores bueno hablamos de la atención de la percepción sí ahí tendríamos qué patología tendríamos en Juan en Julián varias diría yo no es una sola te doy mi número de celular y mi número de cuenta eh profe pero espero que reciba billetes de monopolio porque nosotros escasos estoy big copy ahora soy moneda electrónica por favor eso es bueno tienen que hablar de procesos básicos muchachos o sea todo eso por eso yo los he llevado las patologías desde atención memoria todo porque porque es que ya deben entender que tanto el pensamiento como el lenguaje son lo último que vamos a ver como procesos para entrar a patologías comprenden ya después cada patología tendrá una alteración de la atención de la función del pensamiento del lenguaje del movimiento de y así punto se acabó ya va a ser mucho más fácil eso porque ya les he explicado lo básico bueno pero vamos a terminar perseveración es que coge algo como si fuera algo circunstancial entonces hay una prueba que se llama la prueba de vender el test de vender tiene unos puntos que son 11 punticos no sé si los recuerdan son en una línea recta si se acuerdan no ustedes no vieron vender si señor si espero que sí debe realizarlo desde hacer la copia exacto cuántas figuras son Julián si mal no recuerdo eran 8 pero no no mentiras no miento son 9 bueno pues cuál es la primera se le llama figura A cuál es la primera figura A que existe en el vender es el círculo y el rombo sí sí se acuerdan bueno no voy a decir nada eso debían de haberlo estudiado en sensación y percepción y en neuropsicología bueno entonces hay un test de vender el test de vender es esto hacer puntos que sería la perseveración miren esto hay 11 puntos y él hace esto ¿se me comprende? así ya sí ya sí y uno pare 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 eso es perseveración mantiene la idea ahí perseverante muy asociado a las obsesiones porque la idea está perseverando latiendo ahí ¿se me comprende? entonces se queda pegado como si no ha superado tal cosa no va no ha superado que perdió psicopatología 1 y que le toca psicopatología 2 no lo ha superado y se queda perseverando entonces cuando los vea ustedes en psicopatología 2 pues muchos tendrán perseveración están silenciosos mutismo selectivo ¿sí? mutismo selectivo asociación idiosincrática es como palabras de la propia cultura pero se vuelve todo hay por ejemplo los cachacos sufrían de asociación idiosincrática o sea a la caracha si todo era así y entonces gesticulaban de una forma y entonces se utilizaba como ciertos elementos idiosincráticos para marcar el proceso de la idea cantiglas es un proceso de asociación idiosincrática ¿se acuerdan de la raíz india? eso que acabo de hacer ¿a qué patología pertenecería? que yo dije no es asociación idiosincrática no es sino indiosincrática ¿ecolalia? no ¿neologismo? neologismo perfecto porque acabo de inventarme una palabra que se llama indiosincrasia ¿se ven? indiosincrasia pero si la repetiste no no pero mira él dijo ¿cómo fue que dijo él? de lo indio de la raíz india pero no hablo de la indiosincrasia no hablo de la indiosincrasia sino de la idioma ¿no? idioma muy bien listo entonces uno dice idiosincrasia no dice indiosincrasia uno si utiliza la palabra la idiosincrasia del colombiano ¿sí? de la idiosincrasia que lo caracteriza como sociedad y por último sobre inclusión que es palabras que vuelven y meten al escucha en lo mismo y lo vuelven sobre inclusión vuelven a lo mismo y vuelven a lo mismo un poco como si tuviéramos una ensalada de palabras pero la inclusión es sobre el mismo tema es como cuando uno ya quiere zafarse con el amigo y que ya ya olvide a la vieja que lo engañó hermano ya supera eso y otra vez vuelve y lo mete a uno entonces eso es sobre inclusión y es que lo recarga uno de cosas de procesos que repiten y repiten y repiten listo entonces eso por favor deben aprendérselo de memoria profe digamos cuando una persona tiene bueno está sometida por sustancia psicoactiva digamos en el pensamiento estaría entre el curso y el proceso todos puede tener alteración de contenido porque tiene ideas delirantes por ejemplo Dumbo vamos a ver Dumbo Dumbo es un elefante que habla listo empieza a tomar alcohol primero tiene ideas delirantes ¿si o no? puede tener pérdida de asociación si incoherencias si elementos ensalada perdón ensalada de palabras si mutismo si puede tener fuga de ideas claro bloqueo de pensamiento también deterioro de la atención pobreza del contenido si me entiendes un poco entonces casi que nosotros podríamos decir que cada sustancia podría afectar tanto el contenido el curso como el proceso ¿si me comprendiste? si señor listo muy bien entonces vamos a seguir preguntas o puedo continuar entonces en las diapositivas pues ¿a qué le llamamos trastorno? pues obviamente cuando la mente no se encuentra en su estado normal cuando un individuo tiene patrones prolongados ahora pasó el efecto de la sustancia pasó la idea delirante y nunca más se volvió a presentar tú no tienes un trastorno del pensamiento tuviste un trastorno del pensamiento inducido ¿comprenden? o por un medicamento o por un golpe o tienes cuadro febril y obviamente pues haces fuga de ideas incoherencias deterioro pero pasó y no se vuelven a presentar entonces no hay trastorno del pensamiento ¿comprenden? o sea si un día me pongo y consumo ¿qué? estas entonces empiezo a carramanearme empiezo a gesticular eso se llama carramanearse en la calle empiezo a gesticular entonces ese día tendría un trastorno inducido del pensamiento lenguaje movimiento tal pero bueno fue una vez y ya entré a terapia no sé qué y nunca más me volvió a pasar ya no hay trastorno entonces mira que nosotros nos vamos a dar cuenta que uno puede estar siempre puede tener una idea fóbica no les conté el tema de la araña que me dio pero ayer encontramos otra araña entonces yo llegué y le dije ay no mátala tú porque me da miedo entonces yo la maté y ya porque era pequeñita y ¿sabes qué me dice Luis? no es que a mí no me gusta matar las arañas pequeñitas porque esas saltan ¿sí? mira lo curioso entonces pero no significa que seamos fóbicos a las arañas solo que ese día nos dio mucha impresión la araña grande Luis no me quería creer era grande era como así por hecho tenía dos metros de grande por ejemplo mira como yo molesto con el tamaño ya ahí tendría una idea sobrevalorada ¿se me comprenden? ¿por qué? porque la araña ¿cuánto tendía pa? como como 30 pero 30 centímetros es 30 centímetros mira yo creo que él también la vio sobredimensionada debía tener unos 15 centímetros si la verdad era como así 15 centímetros pero la de anoche no era pequeñita entonces obviamente yo la maté porque ya no me ocasionó malestar pero si solo ver las arañas impresas ya me genera ideas obsesivas ideas fóbicas ya tendría fobia ¿comprenden eso? o sea ese día que yo vi eso pues si me no me gustó le decía a mi corto no no me gusta o sea mátalo punto pero no significa que tenga una fobia las arañas ¿comprenden? listo la idea debe ser prolongada en el tiempo debe afectar patrones del comportamiento emociones pensamientos muy diferentes a las expectativas de su cultura es decir por ejemplo hay culturas que respetan las ratas en la película Indiana Jones y el santo Grial no si es eso espérate son Indiana Jones y el templo de la perdición Indiana Jones y la arca perdida la última es la última cruzada bueno creo que es la última él tiene que entrar a las mazmorras de la iglesia donde están los caballeros y hay unas diez mil ratas hay tantas ratas que inclusive uno como espectador también se deja impresionar ¿eso es una idea fóbica? ¿no? ¿por qué? porque la vi digamos me asustó un poco en la película pero sabemos que es una película y ya pasa punto ¿comprenden? entonces los elementos culturales determinan muchos de los patrones y lo último es cuando estos comportamientos interfieren en las relaciones personales laborales sociales es decir cuando afectan mi curso diario es decir que yo que la araña estuviera aquí en el comedor y entonces yo no dicto clase porque como está aquí en el comedor y yo en el comedor tengo el computador pues entonces yo no me acerco al computador ¿se me comprende? entonces uno dice no pero y Luis me dice pero papi no está y yo pero para no es que pasó por encima del computador y entonces de pronto yo no siquiera quiero verla pero no está pero pasó entonces ya eso afecta mi vida diaria y afecta el curso de mis acciones y actividades eso es cuando se habla de patología y aquí bueno cuando son alteraciones del juicio obviamente cambia nuestro razonamiento y se vuelven ilógicos e incoherentes clarísimo pueden presentarse en cualquier persona sin importar bueno si hay ideas obsesivas que se presentan de acuerdo a ciertas culturas bueno lo voy a decir con muchísimo respeto me van a disculpar pero digamos que los testigos de Jehová tendrían un curso de pensamiento un poco diferente algunas ideas obsesivas o unas ideas delirantes un poco me disculpen no lo estoy diciendo en mala forma que podrían ser elementos propios de la psique colectiva Jun en el psicoanálisis habló de algo que se llama inconsciente colectivo y Jun establece en los elementos del inconsciente colectivo que todo un grupo social tiene un inconsciente común no sé si me entienden y entonces muchos elementos del pensamiento son comunes en ese grupo social y por eso se llama inconsciente colectivo por ejemplo nosotros o sea que igual ahí aplica mucho también el tema de cultura igual las creencias dependen mucho del círculo social en el que se encuentre y pues el tema religioso va atado a principios de familia y por eso mira que cuando estés evaluando pensamiento y eso tú no tú debes saber y hay unas preguntas que son muy de orden teológico usted pertenece a alguna religión mira que me pasó algo chistoso mi mamá estaban haciéndole una cita médica y entonces el el médico le dice señora holga usted pertenece a alguna religión y dijo a usted que le importa no sé qué yo la miré como madre y pues no es que él necesita saberlo y para qué entonces me tocó explicarle que algunos elementos podrían ser entendidos como teológicos algo chistoso ella cree mucho en los alienígenas ancestrales y pensaba que la vacuna que no me escuche ella menos mal que la vacuna pues era un chip que la iban a rastrear y todo eso pero como no pudo volver a viajar porque sin vacuna no viajan entonces se la colocó hace como ocho días y yo le decía madre ¿y qué va a hacer cuando la empiecen a rastrear los alienígenas ancestrales? y le dio risa eso es un elemento cultural y yo la molesto y Luis se la molesta con los alienígenas pero pues es una forma de reírnos un rato pero si me entiendes o sea Brian es un elemento cultural ella le gusta y los defiende y pues sí nosotros a veces nos da risa y hacemos como que generamos polémica y ella termina dándole a ella risa y ya pero es un elemento cultural entonces el pensamiento siempre tendrá elementos culturales de por medio ¿listo? eso quiere decir que bueno asociándolo pues a la clase el tema sería patológico cuando se va al extremo con la ideología perfecto imagínate que todos queremos salvar gatos bueno yo no la verdad no a mí no me gustan los gatos pero entonces tenemos un digamos una cualidad y es que todos salvamos gatos en la película espérate es con el que realizó no se aceptan devoluciones que era como un Casanova Eugenio Herbez sí pero una película donde él va a conquistar a una señora siempre anda con viejitas de dinero y golo lo la la listo te acuerdas que la muchacha de la de los helados cuida gatos pero tiene como 80 gatos y la lastiman a tal grado que esa sería la idea patológica si me entiendes tú proteges uno o dos gatos ya pero yo tengo estudia una estudiante que eran muy pobres muy pobres un perrito lo cogió en en donde ellas vivían lo cogió un carro y le fracturó la médula espinal y ella pagó millón 500 para la cirugía del perro esa es una idea patológica comprende porque si fuera adinerada con muchísimo dinero uno diría pues millón y medio pero tuvieron que hacer muchos sacrificios ¿sí? muchos sacrificios para el dinero lo pidieron presta yo decía no pues ahí está raya en lo patológico si por ejemplo que uno tenga tres perros tres gatos dos perros y que tenga mucha responsabilidad uno dice pero hay raya en lo patológico algo pasa alguno dice no algo está pasando no es que bueno entendieron un poco el ejemplo ¿entendiste Brian? sí señor bueno muy bien entonces básicamente Enia te escucho rápido porque se nos va a ir la clase o sea que la gente que le dejaba las propiedades lo que lo que ha tenido a los animales eso también es patológico es claro pero a ver tú crees que a ver un día le voy a poner un caso alguien llegó no es que mi hija perruna me pasó en consulta llegó una señora con una sintomatología muy depresiva un trastorno orgánico nos llega con el esposo entonces apenas iba a empezar pandemia me acuerdo no tanto apenas iba a empezar pandemia entonces me dijo doctor es que estoy muy muy mal tuve tres grandes pérdidas y yo mis hijas y yo un duelo tres hijos y le dije ¿cuántos hijos perdí hijo tres? yo no pero yo dije hijo de puchica tres duelos de sus hijos me dice si mi primero se llamaba Tommy y tenía diez años y yo puchica Tony y luego no el otro fue el hijo de Tony que creció eran perros pero llegó totalmente destruida por la muerte de sus perros y me dijo es que yo era yo sufrí la pérdida de mis hijos claro cuando te dicen eso mira el pensamiento pues claro el duelo patológico pero no eran perros miércoles hizo el duelo y pasó una carta para que se incapacitara y tenía y entonces oye pero yo sé que hay gente que ama a los perros pero llegar al extremo de casi que buscar una incapacidad y que ya no iba a soportarlo y fue a psiquiatría y cosas así pues uno dice wow ya ahí pasa algo si me entienden o sea muy respetuosamente cualquier creencia uno pasa algo y entonces un día alguien me dijo no es que mi hijo perruno yo dígale a su hijo perruno que cuando esté mala la lleve al médico si a su gato dígale a su gato miau 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 llévame al médico urgente que me estoy muriendo entonces ojo si me entienden hay cosas que no son como reales cuando tú le dejas tus propiedades a un animal no sé cuál era la intención ¿se me entienden? o sea era que los gatos dicen no nos dejaron cinco casas entonces vamos a hacer un desglobe vamos a desenglobar la propiedad y cada cinco gatos van a tener un cuarto ¿comprenden un poco lo que estoy tratando de mostrarles? ¿no creen que es un poco la alteración del curso del pensamiento? bueno bueno eso son es que uno en la clínica tiene que entender muchas cosas ¿sí? yo puedo haber entendido la señora que perdió a sus tres mascotas sí pero no la puedo poner al mismo nivel de haber perdido tres hijos ¿comprenden? por más afecto canino que se tenga y yo no puedo dar una incapacidad por eso ¿cómo le digo a mi jefe al director del hospital no doctor es que dimos una incapacidad de 15 días por la pérdida del perrito me va a decir Orlando ¿qué le pasa? el que hay que medicar es a Orlando ¿comprenden? porque no sería o como yo llego a un estrado a soportar una demanda por una incapacidad porque a mí me puede demandar la EPS por incapacidad injustificada de 15 días por la muerte de una mascota hasta ahí listo muy bien bueno aquí en la presentación pues hay los diferentes tipos de delirios celotípicos el delirio de persecución erotomanía que es el sujeto que piensa que una persona normalmente de mayor fama o estatus está enamorada de ella eso es una sobrevaloración de referencia esta presentación todos la tienen ¿cierto? solamente los voy a comentar de culpa de control sobrevaloradas la anorexia es uno de los ejemplos sobrevalorados más interesantes porque ella pese a que está delgada se sigue viendo gorda eso es un elemento sobrevalorado aquí tenemos ideas sucesivas ¿sí? Julián te escucho gracias profe profe en este caso de la anorexia aunque el paciente tiene síntomas tiene trastornos le generan enfermedades o sea patologías adicionales a la anorexia de bueno déficit de vitaminas bueno todo lo que tiene que ver con su alimentación y aún así aunque tiene estas patologías fisiológicas no comprende la situación por lo que está pasando perfecto por eso se llama trastorno del pensamiento o sea es como si tú vamos a ver un poco en la esquizofrenia que pena que me va a salir un poquito del tema pero vamos a ver en la esquizofrenia que el paciente se cree la idea o sea él se cree la idea él es mesías él es alma él tiene una esquizofrenia mesiánica y como tanto su trastorno de personalidad mesiánico lo hace creerse santo yo tuve una vez bueno no tuve no fue mi caso pero me llegó el registro del siguiente trastorno mesiánico un niño de 40 días de nacido no bueno tenía como unos dos mesecitos es llevado ante la pastora o sea la pues al pastor al pastor de la iglesia pero en este caso era una mujer y porque el niño lloraba mucho y la pastora dice que el niño está poseído y que el niño debe entrar en ayuno por 40 días en ayuno obviamente un bebé de un mes o dos meses de nacido en un ayuno prolongado pues se va a morir entonces miran el delirio sobrevalorado delirante del trastorno llega a la pastora llegan con el cadáver del niño que mire que se murió y dice no se preocupe Lázaro levántate o sea ahí si ven como la pastora cree que es la persona que tiene el poder de resucitar los muertos eso es un caso de homicidio culposo comprenden porque mira el delirio o sea ella dice que tiene el poder de curar y entonces que sea como Lázaro que el bebé despierte y lo toca para que él se levante y ande gravísimo entonces mira como bueno puedo ser mucho más duro en el comentario me disculpan bueno y lo oigo con mucho respeto en no me acuerdo cómo se llama la iglesia la bueno hay una hermana espera si me acuerdo bueno hay una iglesia donde la hermana María Luisa gracias entonces la hermana María Luisa textualmente dice que es la verdadera hija descendiente de Dios y lo dice en sus discursos ella es la hija de descendencia de Dios ¿entienden lo que está pasando? o sea ella ha creado en su inconsciente un elemento sobrevalorado delirante de que ella es la hija directa de Dios ¿en qué película se habla de la hija de descendencia de Jesús no de Dios de Jesús? en el código da Vinci en el código da Vinci que buscan a María Magdalena que son los rosacrucistas ¿se acuerdan? que hay una rosa entonces pues se llaman rosacrucistas entonces ellos los rosacrucistas dicen que Jesús sí tuvo una hija con María Magdalena y de ahí se han venido dando las descendencias y por eso en la obra de Miguel Ángel o de Leonardo la última cena es de Leonardo ¿cierto? sí de Leonardo está uno de los discípulos está inclinado formando el cáliz formando el cáliz que representa útero y por eso dentro de la última cena se sirve la copa que es el cáliz del cáliz de salvación o sea la mujer sería no solamente quien nos dañó la vida sino la salvación porque es el cáliz tiene mucho de teología entonces si entienden un poco cómo son las ideas sobrevaloradas muchachos y las ideas delirantes listo ¿sigamos? bueno aquí tendrían fobias y aquí están un montón de fobias cuando entremos al capítulo de fobias yo voy a devolverme a las fobias que son una cantidad muy bien listo ahora vamos a entrar ya entendimos eso ¿tienen alguna pregunta de pensamiento? María Isabel te escucho yo te quería preguntar si estas personas que en algún momento tienen esos pensamientos delirantes como hablábamos por ejemplo una persona demasiado religiosa ¿puede en algún momento esos delirios pasar a esquizofrenia? claro es que literalmente ya el delirio se vuelve trastorno del pensamiento luego trastorno de la personalidad y por último esquizofrenia si viste cómo fue la evolución empezó el trastorno del pensamiento que se refleja en el trastorno del lenguaje o sea se representa en el lenguaje luego cambia la forma de actuar que es personalidad y por último se descontextualiza se llama despersonalización y desrealización y el paciente entra en la esquizofrenia entonces si ves ahí estoy buscando ah bueno es que ustedes tienen que ver la película El silencio de los inocentes entonces no me voy a adelantar pero ya saben hacia dónde va hacia los trastornos muy bien y sobre todo los trastornos de la personalidad muy bien vamos a ver el último gran proceso antes de empezar con las patologías reales es decir bueno no si hemos hablado mucho de patologías pero digamos que antes de entrar al mundo del CIE 10 y vamos a ver cinco capítulos seis capítulos subcapítulos y eso era súper fácil súper rápido porque ya tendríamos todos los elementos conceptuales entonces bueno el término trastorno del lenguaje pues obviamente se refiere a la utilización inadecuada del lenguaje nativo es decir nosotros tenemos un lenguaje que se llama lenguaje materno que es el lenguaje nativo en el que fuimos educados entonces se hablaba de lo materno porque es la madre quien cuidaba siempre al hijo entonces los elementos del lenguaje de la madre se reflejaban en los niños y por eso se llama lenguaje materno si lo han escuchado uno nunca dice lenguaje paterno sino lenguaje materno pero a medida que digamos el niño va exponiéndose a los elementos culturales sociales etcétera etcétera pues va construyendo un lenguaje si el niño no está expuesto a lo social el niño no construye lenguaje eso es clave un niño que se aísla se llama deprivación neurosensorial y se aísla del mundo se mete como en una caja en una burbuja y nunca escucha hablar nunca escucha nunca ve producir lenguaje ni verbal ni no verbal nunca aprenderá un lenguaje entonces vamos a ver cuando está les voy a mostrar un personaje y voy a explicar por qué traje este personaje y alguien me va vamos a pensar qué relación tiene este personaje con el lenguaje listo un segundito muy bien listo qué relación tiene este personaje con la construcción del lenguaje qué acabo de decir yo el entorno de Tarzan él convivió fue con animales digamos que él nunca tuvo como esa interacción de poder escuchar una palabra un idioma entonces digamos que él como que nos va a ayudar a socializar pues con el ambiente humano ajá muy bien por eso entendía el lenguaje de los monos y se llamó el hombre mono ¿por qué? porque convivía con los monos aprendió el lenguaje de los monos y por eso en la película animada no sé si en la de persona la verdad nunca la he visto en la película animada él habla con la mamá que es una orangután y con los miembros de la familia ¿se me entienden? el elefante habla con el con el otro monito etcétera etcétera pero ¿quién me puede decir cuál fue el error que cometió Disney con Tarzan? ahí se los coloqué ¿cuál fue el error? o sea bueno el error para el niño no se notó pero para nosotros expertos en lenguaje sí ¿quién me puede decir cuál fue el error que cometió Disney en la película Tarzan? ¿que los monos también hablaban? no pues ya dijimos ¿por qué hablaban? porque Tarzan que fue criado por monos y entendería lo que los monos dicen pero los monos también hablaban con las personas ¿no? no bueno ¿interferir Jane? la chica o sea seguro que hablaban los monos hablaban con las personas no solamente con Tarzan el error sería que él pueda hablar con Jane ¿no? no bueno no escuché hubo una interferencia ahí como de muchas opiniones ¿cuál fue el error? alguien dijo el error no no que hablaba con Jane que hablaba con Jane ¿quién me puede decir neurológicamente porque eso no es verdad? porque no aprendió el lenguaje perfecto es como por ejemplo no sé el que me está hablando ¿qué persona me está hablando ahorita? Brian perfecto Brian listo Brian me habla en cantonés en cantonés ¿yo ya le estoy respondiendo? no en cambio mira que ella le habla y él le entiende le dice my name is Jane what is your name? en inglés what is your name? y el otro Tarzan grave ¿si me entiende? porque él tendría que haber desconocido ese tipo de idioma porque él no conoce el lenguaje exacto y ni siquiera podría haber entendido la similitud que había entre Jane y él porque teóricamente ponen la mano y él hace esto eso realmente es construcción ¿de qué? del pensamiento y el pensamiento se refleja en qué? en lenguaje y entonces esto podría haber hecho esta analogía decir que la mano de Jane era igual a la de él no no porque nunca lo había vivido ¿comprende? entonces ¿se acuerdan que empieza a hablar con Jane luego lo llevan a Inglaterra y se vuelve importante no es que todo eso gastaría años aprendiendo el idioma y las costumbres y eso porque él muestra que tiene como unos 30 años más o menos o sea ya no podría desarrollarlo como debe ser tan rápido no y tendría serios problemas de vocalización ¿sí me comprende? dime Ana así sea con una sola persona puede aprender así sea que haya tenido relación con una sola persona o con una sola persona no pero cuánto tiempo por ejemplo tú te casas con alguien que habla inglés y tú no hablas sino español ¿en cuánto tiempo tú aprenderás a hablar inglés? no mucho tiempo por más de que él sea paciente a ver Anita please attention sí tú porque también atención y yo que le pego no entonces dime un ejemplo que muestran así en los muñequitos y eso también es el ejemplo ¿cómo se llama? la que tiene el cabello largo ah esa que tiene el cabello súper largo ¿y cómo se llama? ¿Raboncel? Raboncel desde que nació vivió toda la vida escondía en una torre porque fue criada por una anciana pero mira que la abuela bueno la anciana sí le hablaba y le compraba pinturas no pues sí tuvo contacto con una persona sí entonces no ahí sí aprendió porque lo que tendría que haber sido era desconfiada con el chino listo pero lo atacó con el sartén pero no Raboncel sí tuvo una exposición al lenguaje de que nació por la mala mujer pero por la bruja esa pero lo tuvo busquemos otro ejemplo en la vida animada no no veo otro bueno la película de los cruds no profe ah listo muy bien en los cruds no pero es que mira que los cruds sí tendrían un lenguaje ah no sí porque en los cruds cuando se encuentran al chino y hay que matarlos y empezó ahí sí se escucharía el lenguaje de ellos sí pero ¿ya vieron cruds segunda parte? llegan a una civilización y se adaptan a la civilización y eso eso sí no lo harían porque no habría una evolución en el proceso ¿comprenden? el problema en el caso de las tortugas niñas ¿cómo? en la bueno en la película de las tortugas niñas ¿niñas? sí de los animales pero es que estuvieron expuestos a radiación por favor es que recuerda que cuando a uno lo pica una araña radioactiva entonces queda hombre araña si a uno está en la alcantarilla y le llega algún fluido radioactivo se convierte en tortuga una tortuguita se convierte en tortuga ninja pero eso todo el mundo lo sabe eso es claro o sea eso pasa todo se está mirando todo se está mirando como se vean ¿qué le pasa? no mentiras pero bueno lo que si estamos no pues las tortugas ninja es que me dio rica las tortugas ninja pues la verdad te tengo que decir la verdad no existe no existen entonces no mentiras pues mira el lenguaje es construido en la exposición social supuestamente las tortugas ninja ahora si me voy a poner serio el maestro que es una rata porque ya se acuerdan que son de laboratorio son de laboratorio significa que han aprendido cosas entonces cuando les llega el material radioactivo supuestamente humanizan a la rata y se vuelve el maestro y las tortuguitas se humanizan y se vuelven las tortugas ninja pero hay un aprendizaje si no estoy mal eran eran las tortugas de una niña y su papá era el jefe de laboratorios creo que es así no tengo no soy muy cineasta de las tortugas ninja pero dime y en en esa película del libro de la selva listo muy bueno el libro de la selva también mostraría un poco lo que le pasa a Tarzana si y habrían varios ejemplos ahora me hiciste acordar en Roma Remo y Rem los que dieron origen a Roma son dos niños criados por una loba y entonces ellos aprendieron de la loba entonces ahí si habría como esa similidad virtud del lenguaje pero se aprende del entorno entonces mira que en el libro de la selva no me acuerdo cómo se llama el niño nunca tuvo realmente contacto con gente de la ciudad del pueblo llegó hasta robarse la rosa roja o sea el fuego pero él como tal nunca estuvo en contacto con los humanos si me comprendes entonces ahí no en el libro de la selva también si un humano le hubiera hablado al niño de la selva al niño de la selva no le hubiera entendido bueno no creo que sigamos en la controversia pero entendieron un poco el ejemplo que estoy dando de Tarzan de que Tarzan sabe hablar con los monos porque fue creado con los monos pero si Jane viene y le habla él no le va a entender y va a durar mucho tiempo sin entenderle hasta que de pronto él entienda algunas palabras listo Julián bueno vamos a seguir porque Julián dime gracias profe pues creo que me voy a adelantar un poquito pero pues si he tenido esta inquietud bastante de igual manera pues también la genero con pues con mucha educación con mucho respeto profe las personas que no logran pronunciar taxi hicfe pepsi pizza eso podríamos catalogarlo como una patología o ya tiene que ver con el desarrollo del aprendiz de lenguaje es una dislalia y las dislalias son las dificultades en la pronunciación bueno cuando les voy a explicar algo bueno voy a hacerlo en esta lámina o acá que me queda más tarde digamos que el lenguaje tiene bueno debería haber empezado supuestamente de eso ya lo deberían saber ustedes el lenguaje bueno aquí tengo mi cerebro el lenguaje tiene dos áreas dos grandes áreas que son el área de Broca y el área de Guernique ¿se acuerdan? área 22 área 45 y 44 45 y aquí tengo el giro el fascículo arqueado disculpen fascículo arqueado entonces literalmente el lenguaje es de tres sentidos está el lenguaje de conducción el lenguaje voy a hacer una línea aquí el lenguaje interpretativo y el lenguaje motor entonces el lenguaje comunicativo son los pares craneales o sea son los nervios que llevan información de los sensores al cerebro entonces por ejemplo si se daña el nervio óptico pues la información no va del ojo al cerebro si se daña el nervio auditivo pues no va del oído al cerebro y si se dañan los sistemas periféricos no va desde la piel hacia el cerebro entonces eso se llaman de conducción y es cuando no hay información no va a llegar al cerebro cuando se dan este tipo de enfermedades cuando hay por ejemplo una lesión del oído tengo el oído voy a utilizar el oído tengo el oído aquí tengo el canal de auditivo aquí tengo martillo yunque y estribo voy a dejarlo así y aquí tengo el caracol más dibujadito pero ahí está el caracol listo y aquí tengo el nervio auditivo cuando hay un daño acá sería esto cuando hay un daño acá cuando hay un daño acá o cuando hay un daño acá la información no llega al cerebro entonces se llama de conducción ahí tenemos por ejemplo en niños se le hace una audiometría y tengo aquí alterado la cópia entonces no escucho y se llama hipoacusia neurosensorial es decir que la información no llega hasta el cerebro entonces ahí tengo algunas patologías luego tengo en esta área en el óvulo temporal y en el giro angular y supramarginal tengo el área de guernique entonces se llaman interpretativas que son la afasia de guernique o el área de guernique que interpreta el lenguaje entonces si yo digo anemus nutare non colo que traduce bueno mejor a su estado quien solamente muda de lugar y no de vida y de costumbres o digo homo sapiens sapiens que significa hombre que está pensando se cuenta que está pensando esa información la interpreta guernique y ahí tengo una un área que se llama guernique ya lo voy a decir ahorita guernique aquí bueno la voy a escribir completa y ahorita la voy a guernique entonces el área de guernique es quien interpreta cuál es el área de guernique la 22 muy bien si yo tengo una lesión de esta área digamos dañe esta área del cerebro se llama afasia de guernique o afasia de comprensión del lenguaje es decir que el lenguaje no lo comprenda hasta ahí vamos bien entonces por ejemplo yo te hablo y tú no me entiendes lo que estoy hablando y por último tengo la afasia perdón tengo la parte motora tengo la parte motora y la parte motora pues obviamente disculpen la parte motora pues es la de la ejecución motora es broc que son las áreas 45 bueno 44 45 y otras involucran la 46 pero es 44 y 45 que es esta área que se llama área de broc que está en el lóbulo frontal el área de broca ejecuta la acción motora del lenguaje o sea el lenguaje se ejecuta si me estás entendiendo se ejecuta se mueve la boca la lengua y el velo del paladar la lengua y habla listo hasta ahí vamos bien si es que también lo entendí era por lo que usted decía antes que era la la interacción o la el contacto con la lengua materna entonces pensé que también que los padres o cuidadores tenían que ver con ese desarrollo no sí pero por ejemplo yo tengo problemas con las X y con la doble C sí todos en mi Dios tiene alguno inconveniente o sea muy pequeñito entonces pues el Olimpo dijo te di conocimiento belleza inteligencia porte actitud pues te va a dar un pequeño problema y es con las X y con las doble C entonces esa es una dislalia que es la dificultad en la pronunciación de ciertos fonemas ¿comprendes? pero mi mamá no tiene ese problema ni mi familia pero sí a mí me quedó una pequeña tal un semidio debe tener algo de humano algo pequeño profe y ya que lo menciona dentro de la dislalia estaría bueno pues ya hablamos de ciertos problemas a nivel fonético pero también la pronunciación por lo menos las personas que dicen de entre no vamos a ver que disartria significa pronunciación pero es que apenas estoy explicándote cosas del lenguaje ya te explico otras cosas del lenguaje entiendes que hay una parte de conducción una parte de interpretación y una parte de motor cuando hablemos de lo motor voy a explicar otra cosa entonces voy a hacer un paréntesis voy a hacer un paréntesis entonces voy a jugar con bueno ya que Julián está ahí en cámara listo tú Julián me vas a preguntar una cosa y yo voy a hacer un gesto y tú me vas a decir ahora sí entiendo qué significa afasia de conducción o afasia de huernique o afasia motora listo entonces voy a hacer no tengo patología no tengo ninguna patología pregúntame algo cómo está el clima por allá bueno por acá el clima está bien el clima está bien no está haciendo ni frío ni calor bueno tenía corbata pero tenía frío entonces me puse la chaqueta listo ahora mira lo que él me preguntó cómo está el clima por allá listo ahora mira cómo sería una afasia de conducción pregúntame lo mismo y yo estoy acá por allá y yo sigo haciendo si ves estoy escribiendo y ni siquiera te presto atención porque la información de tu pregunta no llegó a mi cerebro no hizo que yo hiciera esto levantara la mirada de conducción de conducción o sea el nervio no llegó listo ahora estoy así entonces pregúntame algo ya se no si ven llaman mi atención porque escucho un ¿entiendes? escucho como un ruido pero no lo interpreto si entiendes por ejemplo estoy así vuélvame a preguntar ya se no ¿entendiste? estoy como escuchando un ruido pero no sé en dónde está el ruido pero no lo interpreto ¿comprendes? si me has entendido esa llamas mi atención pero yo escucho un ruido y no puedo interpretarlo pero tú me preguntaste si ya había cenado ahora pregúntame otra cosa para ver la motora en este momento hay arañas a su alrededor ¿entendiste? mi angustia ¿qué no puedo hacer? sí pero profe sí me quedó una inquietud con la interpretación porque decía que se reconoció un estímulo pero no era capaz de enfocarlo o saber a ver tú me puedes decir dime tu nombre ¿sí me entiendes? o sea sé que hay un ruido pero no lo interpreto no dice mi cerebro debes decir tu nombre Orlando ¿aprendes? ok entonces esa sería interpretación ¿sí? entonces si quieres escribe tranquilo yo te doy tiempo Julián sí ya listo ya ves si ves tú ibas a escribir y yo dije Julián tu cerebro recibió la información la interpretó y me volvió mira ¿comprendiste eso? porque no tienes afasia de interpretación ahora si tú tuvieras afasia de interpretación o afasia de guarnique yo te puedo llamar y tú escuchas es como un río y tú me escuchas como eso pero no me entiendes lo que te estoy diciendo ¿listo? si yo te dijera esta que está acá atrás profe una pregunta que pena dime esta que está allá atrás profe es que yo en preguntas así decían bueno las personas sordas ¿en qué idioma hablan? o ¿cómo es eso? listo perfecto muy buena pregunta ¿cuál sería la afasia de una persona con hipoacusia neurosensorial? sería esta por lo tanto no interpreta por lo tanto no ejecuta por eso las personas sordas se volvieron como mudas ¿comprenden? porque no hay la secuencia miren voy a borrar todo para que entiendan aquí tengo la conducción aquí tengo la interpretación y aquí tengo el movimiento perdón entonces si yo aquí fluye interpreto y hablo ¿comprendieron? fluye interpreto y hablo o sea la información va hacia el cerebro yo la interpreto y hablo pero si ya te doy la palabra pero si bloqueo el primero acá y bloqueo la información sensorial por eso muchos lo llaman afasia sensitiva no sé si me entiendan afasia sensitiva o de conducción si yo bloqueo eso ¿qué va a pasar? no voy a interpretar nada por lo tanto no se ejecuta nada por lo tanto la persona será sordo muda ¿comprenden? pero no llegó la información auditiva pero ella me lee los labios entonces si yo María Isabel aparece en cámara tienes que mirar ¿listo? mírame no entendí listo volvemos ¿quién entendió lo que dije? ¿tú cómo estás? ¿usted cómo está? hola ¿cómo estás? hola ¿cómo estás? listo entonces ¿qué aprendí? bueno digamos que empiecen a leer los labios ¿qué pasa? la información no llegó acá pero la interpretaron porque esa área está buena y por lo tanto tú dices bien pero no lo haces con ritmo ¿me entiendes? si escuchas bien tú tienes un ritmo pero si tienes los oídos tapados ¿qué pasa con el ritmo? uno se escucha diferente por ejemplo Luis a veces me dice pero estás hablando muy duro en la clase a veces me sale y me dice sí sí escucharon toda la conversación claro me dice pero estás alzando mucho la voz ¿por qué la alzo? miren la diferencia así me escucho durísimo así me escucho muy bajo estos audífonos tienen esto que genera un aislamiento ¿comprenden muchachos? aísla y al aislarlo me bloquea la retroalimentación por eso a veces yo elevo la voz si me comprenden porque pienso que estoy hablando muy pacito cuando me mandaron estos audífonos fue porque ya tenía otitis de porque estaba hablando con tapabocas y con mucho audífono entonces terminaba mi oído muy lastimado entonces empecé a perder un poco la calidad de la escucha entonces el médico dijo no debes usar este tipo de audífonos para que aísles un poco más el sonido y no te haga tanto daño pero al aislarlo yo ya no tengo retroalimentación y por eso a veces el sonido lo escucho diferente si me acaban de comprender todo eso no estoy escuchando lo que están diciendo pero si me comprenden entonces cuando yo tengo este tipo de audífonos pues bloquea la señal no retroalimento y yo a veces no sé qué tan duro estoy hablando Luis me dice pues pa utiliza esto pero si yo lo desconecto entonces hay mucho mucho ruido mucho ruido y entonces siento que Luis también se va a interrumpir mucho su trabajo entonces prefiero utilizar los audífonos entonces ¿entendieron eso muchachos? listo dime ahora sí María Isabel profe lo que yo te quería preguntar es en el caso de un niño por ejemplo que sufra una caída a los 7 8 años ese niño su lenguaje durante su vida adulta va a ser el que adquirió hasta hasta el momento en que tuvo el lenguaje y perdió el oído pero listo perdió el oído pero le quedaron los elementos de memoria ¿me entiendes? si solo perdió un oído le queda el otro oídito y recuperará si perdió los dos oídos muy complicado va a volver a hablar no va a volver a hablar miren que es mucho más fácil enseñar a una persona que nace con la discapacidad a una persona que ya tenía la condición y pierde la capacidad ¿comprenden? es más fácil entrenar a un niño desde recién nacido súper fácil porque su cerebro sabe que eso ya le falta pero cuando ya lo pierden en adultos o cuando son mayorcitos el cerebro se resiste a recuperarse eso es un cuadro súper clásico se llama síndrome hospitalaria y es que el niño o el adulto no recupera por ejemplo ustedes no sé si les ha pasado se fracturaron una pierna y duraron con el yeso un mes después de que le quitan el yeso es como si su cerebro no supiera caminar y lo hace con mucha dificultad y con torpeza hay que ponerlo en entrenamiento hasta que uno dice no 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 va a caer me va a caer y se cae pero no ya la pierna está bien pero su cerebro se le olvidan ciertas cosas casi que todo niño o toda persona cuando sufre una enfermedad se regresa pues se llama regresión se regresa a una etapa hay niños que entran al hospital caminando y salen de la hospitalización un mes después en pañales gateando o sentados no vuelven a caminar y uno ¿qué pasó? uno dice es el síndrome hospitalario porque el niño perdió esa habilidad toca volverla a enseñar solo porque estuvo hospitalizado entonces es muy particular en eso muy bien si te contesté sí según lo que te entendí es que digamos ese niño si no pierde totalmente la audición continúa hablando pero no no perfecto ¿no? y para eso hay trasplantes cocleares o sea audífonos intracocleares para digamos para potencializar la acción del oído si lo perdió mira yo no sé si les conté el caso del sábado la niña tenía hipoacusia neurosensorial la mamá decía que hablaba pero a mí no me habló pero yo no no tipifiqué mutismo porque el retardo mental era lo que debería haber diagnosticado yo diagnostiqué el retardo mental y no el mutismo porque dentro del retardo mental estaría el mutismo pero si la niña tiene hipoacusia es que no escucha por lo tanto necesito un doble examen audiológico para saber si la niña realmente no escucha o realmente tiene otro daño neurológico Shirley profesor cuando mi mamá sufrió el accidente ella quedó bueno no sé si el término es paralizada si tiene una parálisis miofascial pero fue todo el cuerpo ah entonces una cuadriplegia y no hablaba entonces entendería con lo que usted está explicando que el cerebro debe volver a aprender todas las funciones si digamos que bueno en el lenguaje les puedo hacer una pregunta así y me dicen si lo sé o no lo sé listo ustedes vieron en neuropsicología lenguaje en en procesos vieron lenguaje si señor si listo entonces les voy a decir una cosa voy a solo recordarlo porque parece que si lo vieron el cerebro tiene algo que se llama asimetría en el lenguaje es decir aquí tengo el cerebro derecho bueno aquí lo voy a poner en orden izquierdo y este derecho el único elemento asimétrico es el lenguaje que está en el lado izquierdo de resto todo es simétrico entonces posiblemente tu mami si sufrió una lesión derecha es posible que recupere el lenguaje pero si la lesión es izquierda cortical muy difícil recuperar el lenguaje entonces si me estás entendiendo tendría que yo saber si la lesión en qué lugar fue voy a hacer aquí otra vez el cerebro si fue frontal si fue parietal si fue occipital o si fue temporal o si fue prefrontal cada parte me indica una posible alteración y una posible recuperación depende por ejemplo si se daña este pedacito del cerebro no es lo mismo que se dañe este pedazo del cerebro que la parte visual o este que la parte auditiva esta es la parte del olfato de la anosmia y la ageusia pero estas partes son muy importantes por ejemplo el área 312 el área 4 y 6 entonces es que por eso se dice que en neurología las enfermedades son localizacionistas o sea nosotros somos localizacionistas porque de acuerdo al punto de lesión es donde sabemos que va a pasar ¿entendiste eso Shirley? entonces hay que saber exactamente en que parte del cerebro se dio la lesión el elemento cardiovascular o vascular y cual fue el compromiso y así sabemos cual será el pronóstico pues en el caso de ella eso fue hace muchos años ella recuperó el arno ¿sí? ajá entonces pero derecha pero físicamente quedó con lesiones a su lado derecho es decir ella si se mueve tiene independencia camina pero arrastra el pie ¿sí? el pie derecho exacto entonces entonces mira que tiene daño cortical y lesión medular y quien quedó residual o sea la lesión real fue una lesión del del pleso sacro del lado derecho por eso arrastra el pie y posiblemente no pueda hacer este movimiento elevación de los dedos del pie porque tiene lesión en el ciático eso es lo que harían ustedes cuando hoy aprendimos eso entonces yo dije ah mira esta es la ruta del ciático entonces eso afecta esto y esto y esto este movimiento se afectó por esto y esto esto fue lo que hicimos hoy con Durn exploración física qué pasa cuando el tórax hace esto qué pasa cuando el brazo hace esto cuando tiene la desviación acá cómo se miden los plesos cómo se mide los pliegues eso fue lo que hoy les expliqué y eso es lo que uno tiene que saber para saber cuál es el diagnóstico y el pronóstico listo pero ya les explicaba que muchas neuronas murieron y ya no son recuperables sí exacto pero en qué área por eso se llaman focos cuál fue el foco si me entiendes es que eso es lo que tendríamos que revisar en la historia tú por ejemplo tú me dices isquemia temporoccipital de la arteria cerebral media ah me dices que fue en la ruta de la arteria en el compromiso temporoccipital o sea del lóbulo temporal y del lóbulo occipital te podría pedir algo busca la información y mañana miramos sí como digamos que yo le puedo pues pasar digamos imágenes pero es que yo tengo 42 años y cuando ella sufrió el accidente yo tenía 5 años ah bueno perfecto entonces es mucho tiempo yo pensé que ya había sido hace unos 2-3 años no 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 eso fue hace muchos años pero mi digamos que la situación quedó marcada en mi mente claro pero listo pero entonces digamos que yo recuerdo sí yo recuerdo que cuando ella llegó a la casa ella no llegó por sus medios sino ella llegó en la ambulancia para acusarla en una cama exacto y ella tocaba hacerle absolutamente todo posiblemente el cuadro vascular fue en cerebelo y fue en tallo cerebral posiblemente si me entienden desde lo que me está diciendo Shirley porque generó cuadriplegia ustedes ya podrían entender todo lo que estoy hablando porque ya vieron materias entonces es una cuadriplegia espástica o flácida no sabías estaba dura o sus músculos eran flácidos no ella era rígida entonces espástica ¿quién recuerda? ¿sólo quién? no quiero que se maten sus cabecitas tratando de recordar ¿cómo se llama ese tipo de lesión? hay dos lesiones ¿no ves? si no estoy mal sería cortical lesión de neurona superior muy bien lesión de neurona superior que es espástica y lesión de neurona inferior que es medular es flácida muy bien Daniel perfecto si bien muchachos por eso es que yo los molesto porque eso ya deberían saberlo de otras materias bueno pero no voy a pelear por eso dijimos que amor y paz entonces bueno yo iba a explicar algo del lenguaje mira todo lo que yo pensé que ya sabía la parte motora del lenguaje entonces esa parte es la que le interesa a Julián entonces la parte voy a hacer acá lo hago aquí sencillo pues para que yo no tenga que ponerme a buscar imágenes sino que lo hago acá y así lo dibujo listo muy bien no me quedo tan feo digamos que la parte del lenguaje terminemos acá y ching listo la parte del lenguaje se llama sistema fonopronador sistema fonopronador entonces la ejecución depende del sonido que significa fono y de la articulación que se llama prono por eso se llama fonopronador prono es golpe entonces todos van a hacer esto pues para que lo entiendan digan prono prono y si van a sentir una vibración en los labios y como que la lengua golpea así ven prono y usted siente como se suena el sonido se produce el sonido entonces el sonido se produce porque viene aire pasa por las cuerdas vocales pasa por las cuerdas le entra alaringe faringe la lengua aquí voy a dibujar la lengua la lengua los dientes los labios y el velo del paladar con la lengua tóquense en la parte superior de la boca ese se llama el velo del paladar modulan el lenguaje entonces miren lo que hago cuando yo estoy hablando se mueve la mandíbula superior se queda rígida los cóndilos que están aquí al costado hoy tica lo pueden hacer ustedes hacen este ejercicio para quitarme un momentico los audífonos y sienten la movimiento articular si lo sienten cuando hacen así se abren los cóndilos y destapa el oído ¿listo? y modula la lengua dime que traquea horrible eso significa que tienes alteración en los cóndilos y haces una protuberancia mayor de la mandíbula estás golpeando las palabras Shirley a ti a veces te quedas disfónica pues es que mi trabajo exige esfuerzo de voz entonces de pronto ahí listo y terminas muy cansada y te traquearon los cóndilos entonces eso significa que estás haciendo un golpe muy fuerte se llama pronación y entonces terminas disfónica entonces lo que tienes que hacer es ejercicios para modular la voz por ejemplo antes de empezar a hablar yo a veces hablo suave y empiezo a molestar entonces para que cuando tenga que hablar fuerte mi voz esté como caliente por eso es que los cantantes calientan la voz hacen ejercicios para que la voz tenga fuerza ¿sí? si yo llego al salón y digo todo silencio pero no estoy como acto mis cuerdas vocales se van a lastimar y se llama abuso de voz esa es una patología entonces para terminar esta partecita miren ya van a ser las 10 entonces esta partecita significa que hay un sonido ¿se escucharon? un sonido no estoy haciendo nada con la boca ni con los labios solo dejo salir ¿se ven? dejo salir del aire pasa por las cuerdas vocales pero ahora miren lo que voy a hacer voy a tratar de concentrarme es un ejercicio de respiración ¿se ven? solo con mover los labios de alguna forma y elevar la mandíbula o bajarla se escuchan cosas diferentes se escuchan tonos diferentes ¿comprenden? entonces por eso el lenguaje es fonopronador y la lengua modula la salida entonces por eso cuando uno va a chiflar mete la lengua no va a chiflar mete la lengua y entonces hace la sensación de que es como una flauta para que el sonido pase y produzca el chiflido ¿listo? entonces ¿entendieron lo de fonopronador? ahora si entiendes Julián que es la disartria que es un proceso fonopronador o sea que se mueve la lengua el velo el paladar los dientes los labios bueno los dientes no se mueven la caja mandibular por eso se llama resonador porque se llama caja de resonancia y se produce el sonido y el sonido se articula produciendo palabras eso en terapia se llama conciencia fonológica cada letra tiene un sonido no lo sé hacer no lo sé hacer no es mi trabajo eso lo hacen las fonos por eso la la M la K ¿se acuerdan? K que es la K creo no es el sonido de la T no es la T sino el sonido de la T ¿se acuerdan de eso que uno en el colegio a ver todos y hacía uno como el sonido eso se llama conciencia fonológica y el sonido pues se interpreta entonces cuando yo digo M M pues es la letra M ya la interpreté pero M M con A M por eso sigo M con A M con A digo mamá ¿y qué significa la palabra mamá? pues que es la que me dio la vida que me cuida la mamá ¿listo? muy bien entonces bueno por ahora solo nos vamos a quedar aquí mañana por favor esta presentación también la tenían ustedes me va a salir un momentico de acá ustedes deberían de haber leído del libro de neurología clínica de Simon ¿se acuerdan? primer capítulo demencias es después del lenguaje vamos a entrar con demencias por favor léanse léanse el capítulo yo les iba a traer una presentación pues es muy tonta pero se las voy a dejar en sus chat para que por favor la vayan revisando pero mañana lo que vamos a terminar es lenguaje disártida dislalias afasias eso y entramos a las demencias capítulo F primer subcapítulo del CIE10 listo por favor confirmen que les llegó lo de demencias pero el libro de Simons ¿se acuerdan? neurología clínica de Simons listo preguntas no señor